Bienvenidos a este postpartido del encuentro entre el Club Deportivo Tenerife y el Cartagena en la tarde de hoy en el estado de Cartagonova. Acaba de terminar hace muy pocos minutos, victoria de oro de los nuestros, 0-1, gol de Borja Garcés. Y vamos a hablar un poco del partido, mis impresiones, lo que hacemos siempre en los postpartidos, y hablar de esta importantísima victoria del Tenerife que vuelve a ganar cuatro partidos después en Liga, después de cuatro empates. Supondría ya la sexta jornada consecutiva sin perder, con cuatro empates y dos victorias, eso sí. Y vamos a hablar un poco primero de la alineación, después del encuentro y después de las sensaciones que me ha dejado este partido. La alineación la verdad que es bastante sorprendente, con la inclusión de Aitor Buñuel en banda derecha, y sobre todo la inclusión de Borja Garcés en punta. Muchas críticas en Twitter, de hecho a mí me sorprendió bastante la inclusión de Borja Garcés, porque se ha hablado esta semana, de hecho ayer se habló de que ya existía un principio de acuerdo entre Garcés y el Oviedo, y que ya existía un acuerdo de rescisión de sesión entre el Tenerife y el Atlético de Madrid. Y Rami, por el contrario, en rueda de prensa, ha comentado ya las dos últimas ruedas de prensa, que cuenta con el futbolista merillense, que cuenta con sus servicios, y hoy la ha puesto titular, y como es el fútbol, porque el fútbol es así, hoy marcaba el gol que nos daba los tres puntos en Cartagonova. La alineación poca más sorpresa, la verdad, me esperaba la inclusión de Waldo, me esperaba la inclusión de Sasua con Iván Romero en la banda, porque es lo que ha venido usando Rami en los últimos partidos, y salimos bastante bien, muy muy bien la salida del equipo al encuentro, de hecho el gol fue en el minuto 4, la primera llegada clara de los nuestros, muy buena jugada entre Iván Romero y entre Sasua, cuando se juntan estos dos futbolistas pasan cosas, porque son dos jugadores diferentes, dos jugadores versátiles, dos jugadores con mucha polivalencia, con mucho desequilibrio, y cuando se juntan ellos dos, ya pasó en Málaga, el equipo se ve que ofensivamente es diferente. Muy buen gol de Borja Garcés, que hizo un auténtico partidazo desde mi punto de vista, de hecho para mí el MVP del partido, para mí es Borja Garcés, porque no es solo el gol, sino cómo bajó las pelotas, cómo iba la presión, es verdad que tuvo una jugada que quizás podía haber jugado con Sasua, después de un muy buen control, pero para mí lo hizo bastante bien, intentando aprovechar ese gol que tuvo, a ver si le daba confianza, y estaba expirado, pues, si ese disparo iba para adentro, pero en líneas reales creo el partido de Borja Garcés fue muy, muy bueno. Defensivamente muy bien, Antúr Cartagena, que es verdad que lleva ya varios partidos sin conocer la victoria, que venía en una dinámica negativa, pero recordemos que somos el resucitamuerto fútbol club, o sea, el Tenerife es el equipo que resucita a todos los equipos que están pasando por un mal momento. Hoy no fue así, hoy conseguimos ganar tres puntos importantes. Antúr Cartagena, que es un equipo que te suele embotirar atrás, y suele meter muchos centros laterales, y marcando muchos goles de centros laterales, creo recordar que escuché en la transmisión que lleva ocho goles de centros laterales, y nosotros somos el equipo de la Liga que más goles recibimos con centros laterales, así que hoy no subimos tanto en esa faceta, estuvimos bien colocados en el medio campo, partido un poco asemejándose a ese Tenerife de la vieja usanza, a ese Tenerife de la temporada pasada, a ese Tenerife que vimos en el partido contra el Burgos, en el plantío, y un club deportivo de Tenerife bien plantado, que consigue tres puntos de oro, que se aleja un poco más de los puestos de descenso, que, repito, espero que no sea el objetivo del equipo a medio o corto plazo, y nos situamos a cinco puntos del descenso, no sé a cuánto estamos de playoff, tampoco quiero mirarlo, no me quiero tampoco ilusionar, y afrontamos una salida nuevamente, esta vez el viernes a las ocho de la tarde contra el Racing en el Sardinero, pues un poco más desquitados, un poco más tranquilos, porque ir al Sardinero con seis partidos sin conseguir la victoria, habrá sido un auténtico drama, en dos salidas complicadísimas, la verdad, así que veremos cómo afrontamos ese partido contra el Racing, para mí, gran partido en general, destacar también la actuación de Iván Romero, destacar también que Sasua vuelve a hacer ese Sasua decisivo, determinante, es verdad que no está siendo decisivo con goles, ni decisivo con asistencias, pero creo que cuando el balón pasa por sus piernas, el equipo respira ofensivamente algo diferente a lo que veníamos un poco arrastrando cuando él no estaba, y esperemos que recupere ese nivel, que sea decisivo, que sea superlativo, y esperemos que recupere ese nivel que haga que el Tenerife dé un paso hacia adelante en esta segunda vuelta. Por otro lado, entraba Modauda, se enfrentaba a sus equipos, al Cartagena, y recibía una doble amarilla en prácticamente minuto y medio. La primera amarilla es clara, no creo que sea culpa de Dauda tampoco, saca el córner en corto y Nacho, lejos de proteger la pelota o no perderla, va a tirar un caño, no sé para qué va a tirar un caño, tira un caño, le rebota a él, saque de banda, se queda protestando, en vez de bajar corriendo a defender, Dauda se ve obligado a parar la jugada con las manos, porque nos podía coger en contra peligrosa, otra vez regalando una jugada peligrosa de gol, y la siguiente jugada para mí, vale que va fuerte a la pelota, pero para mí no es una jugada amarilla, desde mi punto de vista, y más teniendo en cuenta que la Caja se saca una amarilla hace un minuto, o sea, me parece para mí desproporcionada la segunda amarilla, dice el comentarista que entra excesivamente fuerte, para mí no es que vaya a hacer daño, ni que vaya a una entrada temerosa, ni mucho menos, desde mi punto de vista, expulsa Dauda, que es una baja sensible, un jugador que yo confío mucho en él, que me parece que debe de jugar más, que no le sale nada, no le sale nada, cuando juega no le sale nada, y ahora que jugó hoy 10 minutos le expulsan, es algo que me da bastante rabia, me da bastante pena, porque creo que es un futbolista que puede ser determinante, y que nos puede aportar muchísimo, pero para mí lo de hoy no es roja, para mí la segunda amarilla no es roja, y la primera la tiene que hacer porque Nacho hace un poco el iluminado, pero bueno, poned en los comentarios qué opinas acerca de este partido, victoria importante, victoria de oro, victoria que nos hace respirar un poco, nos hace ver el futuro con más optimismo, y por qué no tratar de enganchar ese 6 de 6 en dos salidas complicadas, y alejarnos aún ya de una vez por todas de los puestos de descenso, y no quiero decir mirar arriba porque es un poco premeditado, pero sí es verdad que conseguir confianza y volver a ser ese equipo rocoso que éramos, y mantener esta buena dinámica, porque recordemos que llevamos ya 6 partidos sin perder, y recuperar sensaciones, y recordemos que las últimas salidas del Tenerife han sido dos empates, una victoria, y dos empates porque nos dejamos empatar, porque si hubiéramos ganado en Villarreal y en Málaga, ahí todos nos hubieran mandado al balón a tomar por culo, sería 9 de 9, así que cuidadito con esa recuperación del Tenerife fuera de casa, porque estamos mejorando mucho, también fruto a la recuperación de jugadores como Sasua, de jugadores también que están recuperando el nivel como José Ángel, que ha hecho un muy buen partido hoy, Sergio González muy bien hoy también, un buen partido de Cipsic, y cuidadito con este Tenerife, que no quiero decir que vayamos a estar para arriba, pero que yo veo brotes verdes respecto a ese clima depresivo que había en la isla la última semana, así que ponen en los comentarios cómo han visto el partido, cómo ven el futuro a corto plazo, y anímate a comentar, que yo siempre estaré encantado de leer vuestros comentarios, así que un saludito, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!